Se llama Risas de Colores Tiene la de flores en el peor El río afuera es mi cadáver Vivo adentro y ya no hay nadie La mente se dormía Lamentando se decía Quiero ver el arco iris Dame otra pastilla Risas de Colores Risas de Colores Risas de Colores Todo el mundo me atostiga Me sacias como chingan Y que fumas otro beso Se vas a morir Todos tienen su momento Pero yo me voy contento Risas de Colores 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 ¡Gracias! ¡Gracias!